En el mundo, las tarjetas de crédito y débito hoy son el principal método de pago. De acuerdo con datos del World Payment Report 2019, en 2018 el volumen de transacciones no monetarias experimentó un avance del 11%. De igual forma, este año el auge tecnológico y la cascada de aplicaciones para pagos móviles podrían de nueva cuenta catapultar los desembolsos virtuales. Se calcula que en 2019 estos podrían alcanzar los 684 mil millones, un salto del 12%. No obstante, pese al boom digital en América Latina, la cotada bancarización persistirá como el principal obstáculo. Se proyecta que las naciones de la región podrían tener una expansión anual del 6%. En ese contexto, México podría avanzar entre 7 y 8%, básicamente por la entrada de nuevas tendencias y el lanzamiento del cobro digital CODI. No obstante, aún queda todo por hacer. Hoy, las monedas y billetes aquí son la opción para el 90% de nuestras transacciones, por lo que el país se ubica como uno de los menos avanzados en pagos no monetarios.